Este martes se continuó desarrollando como parte del Plan Nacional de Inoculación contra el COVID-19 en el país la aplicación voluntaria de la segunda dosis del Sputnik V. Matiare fue el municipio donde se inoculó. La vocera y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció que Ciudad Sandino es el municipio donde se aplicará la segunda dosis de Sputnik V este miércoles 1 de septiembre. En Ciudad Sandino, en Muimui, en San Ramón, decíamos ayer San Dionisio, Esquipulas, Terrabona, Ciudad Darío, San Isidro, Cévaco, en Matagalpa, también municipio con la segunda dosis de la vacuna Sputnik V, gracias a Dios. Y ahí vamos entonces, en ese programa de protección voluntaria, sin dejar de cuidarnos, sin dejar de aplicar todas las medidas que las autoridades de salud recomiendan, y sobre todo con alma buena. De las cuales, 192.608 personas recibieron la segunda dosis. Luego, el 20 de agosto, los datos actualizados reflejaban que 612.799 dosis fueron inoculadas, de las cuales 200.770 correspondían a la finalización del esquema de inmunización. Que hasta el 27 de agosto, la cifra de las dosis aplicadas ascienden a 645.713, de los cuales 202.680 pertenecen a la segunda dosis. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.